El piloto de escudería Telmex Daniel Suárez corrió en la carrera clasificatoria denominada Open en Charlotte. De manera desafortunada no pudo avanzar a la carrera de las estrellas en la cual Kai Larson salió victorioso. Pietro Fittipaldi finalizó décimo cuarto y noveno en cada una de las dos carreras que el DTM disputó en el circuito belga de Solde. Sebastián Álvarez tuvo otro gran fin de semana al subir en dos ocasiones al podio, ya que terminó segundo en la carrera 2 y tercero en la carrera 3, mientras que cruzó quinto la línea de meta en la carrera 1, en la triple fecha que la Fórmula 4 británica disputó en Truxton. Seb se encuentra segundo en la clasificación general. Gran actuación del contingente de escudería Telmex en la visita que la NASCAR México realizó a Guadalajara, ya que en la categoría Challenge Rodrigo Rejón se llevó el triunfo, mientras que Miffy Dorbecker se quedó con el segundo puesto y en la categoría Mayor Abraham Calderón ocupó el tercer escalón del podio. Jorge Géter se sigue con su buena racha al terminar en el quinto sitio en su doble jornada Miffy Dorbecker, finalizó sexto, Rogelio López octavo y José Luis Ramírez décimo. El próximo fin de semana no olvides apoyar al piloto de escudería Telmex, Sergio Pérez, cuando la Fórmula 1 visite Mónaco, a Daniel Suárez y la NASCAR Coptes de Charlotte, a Tatiana Calderón y la Fórmula 2 en Monte Carlo, a Manuel Sulaimán en la USF 2000 en Indianápolis, a Moisés de la Bada en la Indy Pro 2000 también desde Indianápolis y a Ian Aguilera junto a Jesse Carrasquero desde Querétaro en el Campeonato Nacional Fórmula Carts. Sigue las transmisiones de Fox Sports 3 a través de nuestro sitio en tu dispositivo favorito o sigue nuestro light rating. McLaren ya tiene disponible su modelo más reciente denominado McLaren Kitty, el cual plantará una dura competencia a modelos como el Aston Martin DB11, al Ferrari Portofino y al Bentley Continental Kitty. Sustituye a la gama del fabricante inglés al McLaren 570 GT. La marca asegura que este nuevo modelo es más ligero, más rápido y más gratificante a la hora de conducirlo que cualquier otro auto en el segmento de los Gran Turismo. Cuenta con un motor de 8 cilindros en baby turbo, el cual le ofrece al conductor 620 caballos de potencia. Acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.2 segundos y de 0 a 200 km por hora en 9 segundos. Cuenta con una velocidad tope de 326 km por hora. El vehículo está listo para correr tanto en pista como en la calle, gracias a su suspensión adaptativa en tiempo real, característica digna de un McLaren. Hoy recordamos la trayectoria del gran piloto David Pearson, quien nació el 22 de diciembre de 1934 en Carolina del Sur. Compitió en la máxima categoría de NASCAR por 27 años, donde corrió de 1960, año en el que fue nombrado novato del año a 1986. Largó en 574 carreras, consiguiendo 105 victorias, 366 top 10 y 113 pole positions. David logró coronarse en tres oportunidades, 1966, 68 y 69. Además logró terminar tercero en 1964 y 1974, año en el que compitió únicamente en 19 de las 30 carreras de las que constó la temporada. Pearson fue inducido al Salón de la Fama Internacional del Deporte Motor en 1990, en 1993 entró al Salón de la Fama del Motorsport de América y en el 2011 por fin lo hizo al Salón de la Fama de NASCAR. David falleció el 12 de noviembre de 2018 a la edad de 83 años en su casa en Carolina del Sur. Nuestros amigos de Pilotos por la Seguridad Vial nos recuerdan, la única cura para el cansancio es dormir. Una siesta de 20 minutos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El cansancio es un factor importante en uno de cada cinco accidentes, cuida tu vida y la de los demás. Conoce más en www.escuderiatelmex100pilotosporlaseguridadvial.com